Estuvimos en la mañana en Puerto Plata y luego venimos aquí porque el presidente está preocupado por los polos turísticos que necesitan el apoyo de nosotros. Además, estamos anunciando al país la disponibilidad de 2.500 millones de pesos a este sector tan importante de la economía. Y por supuesto, Cabrera es un municipio importante para nosotros y por eso estamos aquí apoyando a este sector. Ya llevamos en nuestra gestión, que comenzamos en septiembre, más de 3.000 millones de pesos y hemos apoyado a más de 50.000 micros y pequeñas empresas hasta el momento y seguiremos colocando muchos más recursos, llegando a muchos más empresas a nivel nacional. Nos sentimos agradecidos por lo que están haciendo con nosotros las pequeñas empresas. Como buena cabrereña me siento muy bien porque esto abre el abanico de cosas, de posibilidades. Gracias. 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 Gracias.